But it takes to make this boy be bad It's hard to control myself It's hard to control myself It's hard to control myself It's a hole in myself I'm from jumping on you Like a woman, like a woman, woman Tell tension is a mother How we lost for one another And we barely make each other We're wildin' like we're lovers Recuerde, recuerde que ese evento Recuerde que ese evento Es total y completamente gratuito Solamente les estamos pidiendo Que nos apoyen Por un kilo de ayuda Un kilo de ayuda que será destinado Para personas que de veras lo necesitan Hoy en el día internacional del DJ Nosotros estamos regalando Nuestro trabajo Y nuestro equipo Para brindarles un concierto de calidad Para brindarles Un concierto Para que se les divierta Y llene su alma de alegría Señores Apóyenos con un kilo de ayuda Por favor Aquí junto del escenario Del mercado izquierdo Está una tarifa Para que se acerquen Para traer su kilo de ayuda Que se les agradecerá Individuamente ¡Vamos nosotros! Y no por las personas Que lo necesitan Y ese es Segunda edición De 2023 Bolivia Y yo acá En México ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eres de aquí de la ciudad de Morelia, amigo? ¿Sí? ¡Venga! ¿Ya está lista? ¡Vámonos! 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 Gracias Gracias Eso fue Nanda Se canse llama Nanda La escribí alrededor de hace un año La pueden leer